Mi gente a propósito puse este video para poder ver El impacto gigantesco que ha tenido la pandemia de coronavirus En el valor de todos los activos de todas las aerolíneas Se puede imaginar que hasta Warren Buffett salió corriendo por la puerta trasera Y dijo voy a vender todos mis activos Y vendió todos los activos Wow yo nunca pensé que esto iba a suceder ¿Será esto una oportunidad para nosotros? Y la contestación es que sí, sí lo es Pero vamos a los números, vamos a tratar de investigar Y ver números, a mi me encanta ver números Miren, luego del impacto del coronavirus Warren Buffett tuvo que vender su inversión básicamente Y su inversión que él tenía en estas 4 mega aerolíneas Era de 130.9 millones de acciones Él tenía en su posesión 130.9 millones de activos Pero en enero esta inversión tenía un valor de 7 billones de dólares Pero él estaba esperando, a veces uno espera y dice Bueno a lo mejor se va a recuperar, voy a esperar un poquito más Pero fue forzado básicamente a vender su inversión en 4 billones de dólares en mayo Con una pérdida de 3 billones de dólares No solamente el impacto del coronavirus afectó las líneas aéreas en valor por activo Pero esta gigantesca venta por parte de Warren Buffett Encima de eso, impactó el valor de los activos Ahora tenemos que decidir cuál aerolínea es la más prudente para nosotros comprar Y tratar de ganar y obviamente buscar esa ganancia por medio de nuestra inversión Pero cuál aerolínea es la más adecuada para nosotros invertir Esto se ha convertido en una regla fundamental para todo inversionista Miren, lo que quiere decir es que tenemos que tener miedo Cuando los otros inversionistas están codiciosos Y tenemos que ser codiciosos cuando la mayoría de los inversionistas están temerosos Esto es una gran enseñanza por el mismo Buffett para nosotros Que simplemente lo que dice es que tenemos que tener una puerta de entrada Que minimice nuestros riesgos de inversión ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente A la parte izquierda estamos viendo las nueve compañías más fuertes de los Estados Unidos A la parte derecha estamos viendo el porcentaje de pérdida Que va desde el 51% hasta el 75% Obviamente por la pandemia de coronavirus Y la sobreventa de activos específicamente en este sector Esto lo tenemos que utilizar como ventaja Si somos muy juiciosos, muy juiciosos los repetidos veces Si somos muy juiciosos, tercera vez en poder identificar esas aerolíneas Que tienen una gran liquidez Que no tienen una deuda muy alta Que no están haciendo viajes internacionales Y que vuelvan a recobrar A volver a tomar de nuevo la confianza del consumidor Aquí les hice una tablita bien sencilla con cuatro columnas La columna número uno es donde están las aerolíneas La número dos es el dinero efectivo que cada una de estas compañías tiene Las deudas es la columna número tres Y los gastos operacionales están en la última columna Que es la columna número cuatro Y estos gastos son anuales Southwest es la mejor que está posicionada ¿Por qué? Porque miren, tienen 5.55 billones de dólares efectivos Uno encima de otro Las deudas son de 6 billones.42 Y sus gastos operacionales anuales Que estos son los gastos que ellos tienen para mantener su compañía activa Es de 3.02 billones ¿Qué quiere decir esto? Que esta compañía tiene casi el doble del dinero que necesita Para mantener su compañía activa Y evitar una banca rota Delta tiene 5.97 billones en dinero efectivo Sus deudas son altas, un poco altas de 24 billones ¿Verdad? Como podemos ver aquí Pero sus gastos operacionales son de 3.7 Que casi, casi tienen el doble para poder mantenerse activas casi por dos años JetBlue, a pesar de que sus números son un poco más bajos en todos los sectores Miren, tiene 1.8 billones de dólares efectivos Uno encima de otro Sus deudas son de 4.02 billones Y sus costos operacionales anuales son de 1.3 billones Que ellos pueden fácilmente sobrevivir un año completo Sin recibir ningún tipo de ingreso Miren, United United Airlines tiene 5.22 billones efectivos La deuda es un poco alta De 23.43 billones Y sus gastos operacionales anuales son de 7.9 ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no tienen el dinero para sobrevivir un año completo sin recibir ingresos Observemos American Airlines ¡Auch! 3.8 billones de dólares de dinero en efectivo Uno encima de otro, como me gusta decir Sus deudas ¡Auch! 34.07 billones de dólares Y sus gastos de operacionales son de 7.1 billones de dólares Ellos no tienen el dinero suficiente Por eso esta compañía se puede ir a la bancarrota primero que todas las demás ¿Cuál es mi inversión? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Yo estoy invirtiendo en las primeras tres Southwest, Delta y JetBlue Southwest porque no tiene mucha exposición a viajes internacionales Y sus costos son muy bajos El costo de ingresos que ellos emplean para generar ingresos precisamente es bien bajo Y su ganancia neta es bien alta Esta es la compañía mía de preferencia Como les dije Southwest, Delta y JetBlue En las otras dos no voy a invertir para nada Mi gente, si aún no se han suscrito a mi canal Les sugiero que lo consideren Como siempre me despido Bendiciones, éxitos y Peace!